Mami, esta vida es sangre y llorar no me luce Y si por ti yo me muero, no sería dulce Yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste Pero hoy será justa, aunque no te guste Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños Ahora tu ego es mi ego Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado si me voy Ahora yo soy el que va a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje Mami, esta vida es sangre y llorar no me luce Y si por ti yo me muero, no sería dulce Yo sé que el amor es ciego, no vi en ti el embuste Pero hoy será usted, aunque no te guste Renací de nuevo, me puse primero Olvidándote a ti, olvidándote a ti, recordando el dinero No soy el mismo pendejo al que le vendiste sueños Ahora tu ego es mi ego Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado si me voy Ahora yo soy el que va a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje A mi próximo cariño Cuidado conmigo Tu corazón robaré Pero sin compromiso No soy el mismo tonto de ayer No me vuelvo a someter Un tigre No me hablé Y cuando salgo pa' la calle Todos me dicen tú cambiaste Cuidado si me voy Ahora yo soy el que va a romper Corazón es igual como usted Ahora yo soy el salvaje Prometo nunca volver al mismo tonto de ayer Ahora yo soy el salvaje Ahora yo soy el salvaje Te dije que yo vengo duro No me quedo atrás Y ahora en la vida Y ahora en la vida Te puedo amar Sin amarte Me puedo ir Sin dar la despedida No puedo darme amor Más que no pierdas Uh, uh, yo te lo pido No, 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 no No juegues conmigo No juegues conmigo Solo Cuidado conmigo Que no soy cumplido Hace chance que tiro Duele Si me das un chance Cuidado conmigo Que no soy cumplido Hace chance que tiro Duele Si me das un chance Cuidado conmigo Que no soy cumplido Hace chance que tiro Duele Si me das un chance Cuidado conmigo Que no soy cumplido Hace chance que tiro Duele Cuidado conmigo Que no soy cumplido Hace chance que tiro Duele Si me das un chance Cuidado conmigo Hace chance que tiro Duele Cuidado conmigo Cuidado conmigo CasiDE Cuidado conmigo Que no soy Cuidado conmigo Casi 들어가 Casi Gracias.